Buenas tardes. Quiero daros la bienvenida a este webinar, la explosión del mercado IOT, que traerá las nuevas tecnologías, que se incardina dentro de las actividades formativas que realiza el campus corporativo del sector TIC, que es una iniciativa de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Y concretamente este webinar pertenece a la Escuela de Tecnología dentro del campus corporativo del sector TIC. Este webinar tiene una exposición de aproximadamente una hora, que os expondrá David a lo largo de esa hora, y luego tendremos aproximadamente una media hora, como máximo, una media hora para la que podáis formular todas las preguntas que estiméis oportunas a David después de su exposición. Las preguntas las podéis ir formulando en el chat y David las irá leyendo. Permitidme que os presente a David en 30 segundos, por no robaros mucho más tiempo, pero por lo menos trazas de cuál es su trayectoria y su formación profesional. Bien, David es licenciado en Informática y MBA por la Universidad de Alcalá y en la actualidad desempeña la labor dentro de la empresa de Vodafone. Es Senior Business Developer Manager en Vodafone, Group Enterprise, gestionando el sector Utility y la región Middle East en la línea de negocio de IoT. También tiene experiencia real trabajando en distintos roles, tanto en grandes compañías como Startup, y con una combinación que potencia la base altamente técnica con el entendimiento de los objetivos de negocio y destacando las habilidades para liderar y motivar para alcanzar el logro de su objetivo. Bien, al final, también os pondréis por el chat el enlace a la encuesta de valoración, que nos va a ser muy útil, sobre todo, para ir mejorando próximamente en las acciones que hagamos. Pues nada, no robo más tiempo y ya os dejo directamente con David Lozano para que dé comienzo el webinar. Hola, José. Muchas gracias por la introducción. La verdad que me han descrito incluso mejor de lo que lo haría yo mismo. Y muchas gracias a todos por participar en este webinar. Espero que lo que os cuento no os aburre demasiado. Yo creo que es un tema muy actualizado y que va a ser muy interesante para todos. Quería contaros un poco cómo quiero enfocar esta sesión con vosotros sobre Internet de las Cosas. Primero quiero daros unos detalles de qué abarca el concepto de Internet de las Cosas, incluso un poquito de historia, que nunca es malo saberlo. Después tratar de daros cuál es el estado del arte, cuál es el estado del arte en datos, qué preocupaciones tiene el sector, por qué se lanzan proyectos de IoT, cómo está creciendo el mundo de IoT, incluso cómo está creciendo versus otras aplicaciones industriales, para después entrar un poco más técnicamente a detalle de cuáles son los componentes de una solución de IoT. Porque esto será muy importante para que después entendamos las motivaciones que se tienen a la hora de lanzar un proyecto de IoT y cómo estas motivaciones condicionan en sí cada uno de los proyectos de IoT que podemos desplegar y condicionar. No solo significa cómo se van a ejecutar o qué tipo de empresas los van a ejecutar, sino qué tendremos que tener en cuenta y cómo va a hacer que este proyecto se despliegue o qué claves va a tener a la hora de desplegar este tipo de proyectos. Y después, una vez que hemos entendido técnicamente un proyecto y cuáles son sus motivaciones, vamos a meternos en harina en cuáles son las arquitecturas que tenemos ahora y qué viene a futuro. Y qué viene a futuro y entenderéis un poco por qué están estas tendencias en cuanto a arquitecturas y a soluciones de IoT y cuáles van a ser los drivers que van a mover un poco hacia el mundo más masivo del Internet de las cosas. Y un poco, como decía Juan José, pues haremos una parada. Yo también lo que os pido es, estoy presentando en pantalla completa y no os veo un poco las preguntas en el chat, aquí lo que sí te pido, Juan José, que si ves alguna pregunta que me tienes que parar e interrumpir, paradme, vemos la pregunta sobre el punto concreto y seguimos para adelante. Bueno, ¿qué es el IoT? ¿Qué es el Internet of Things o el Internet de las cosas? Pues si vemos las compañías principales lo describen como una red de objetos físicos como SAT, entre vehículos, máquinas, electrodomésticos y más, que utiliza sensores y API para conectarse e intercambiar datos por Internet. Si vemos incluso las personas de IBM nos dicen que el Internet de las cosas es un conjunto de dispositivos conectados cada vez más amplio que envían datos por Internet. Incluso si ves a la gente de Amazon nos dicen que entre otras cosas conecta el mundo físico con Internet para que pueda usar los datos de los dispositivos para incrementar la productividad y la actividad. Yo lo primero que os diría es que el Internet of Things como tal es un concepto. Es un concepto que abarca distintas tecnologías, pero que básicamente lo que contempla es como los objetos físicos que tenemos en el mundo tratamos de interconectarlos e interconectarlos puede significar obtener datos de ellos, pero también interactuar con ellos a través de las redes de comunicación para poder crear soluciones inteligentes. Soluciones inteligentes significa que podremos conocer mucho mejor cómo tomar una decisión o que incluso llegaremos al punto en el cual automaticemos la respuesta a ese dato que recibimos para generar una reacción, para tomar una medida, para liberar una línea eléctrica, para dar un frenazo dentro de un vehículo porque nos aproximamos a una persona que podemos atropellar, en definitiva, para crear soluciones más inteligentes. ¿Qué conceptos tenemos o qué conceptos está acuñando la industria? Bueno, primero comentaros que Internet of Things lo acuña una persona que trabaja en Procter & Gamble en el año 1999 y que estaba trabajando en proyectos del mundo de RFID, que a lo mejor muchos de vosotros conocéis. Y a partir de aquí, pues, su trabajo le llevó a acabar trabajando en el MIT y desarrollar una serie de estándares alrededor de RFID, pero con el concepto claro de que todos estos datos que tenía procesados con un RFID en un almacén tenían que subir a la nube para empezar a tomar este tipo de decisiones en tiempo real y además porque tenía distintos almacenes en los cuales estaban lanzando sus proyectos de RFID. Otros conceptos que veréis en la industria, pues, los señores de Cisco dijeron que Internet of Things nada, que Internet of Everything, que parece que suena mucho mejor. Y también es verdad que el mundo industrial y además con el Internet Industrial Consortium, pues, lanzaron o acuñaron el término Industrial Internet of Things, que, bueno, se podría considerar un subconjunto del Internet of Things porque incorpora, pues, ese pequeño o esa parte más liviana de la industria, pero que, en definitiva, en cuanto a concepto, explica las mismas cosas. Sí tenemos también todo lo que tiene que ver últimamente con las redes de baja frecuencia, las low-power web areas, habréis seguramente oído mucho hablar de ellas y es un poco las redes que vienen a revolucionar el IoT masivo por las características que tienen. Luego veremos qué son estas características. Y incluso los que llevamos trabajando ya bastante tiempo en la industria, pues, el Internet of Things ha sido un paso adelante después de algo que todo el mundo conocía, a lo mejor, como el Machine to Machine. Parece que es un nombre más cool. Y últimamente, con la aparición de todo lo que tiene que ver con la automoción y especialmente 5G, aunque es verdad que en el mundo Wi-Fi, Wireless, también se tienen estos tipos de protocolo, estamos hablando de Vehicle to Vehicle y Vehicle to Everything. Porque sí que es verdad que el mundo, en mi opinión, que más se está desarrollando y que más se está lanzando todo lo que es Internet of Things es el mundo de la automoción. De hecho, muchos de los vehículos ya los podéis encontrar con varios puntos de comunicación dentro de los vehículos para distintas criticidades o distintas aplicaciones. Si veis esta infografía, a mí me gusta mucho y siempre la pongo porque da un poco la sensación de cómo ha ido evolucionando el mundo hasta que ha llegado el Internet of Things al mundo de la industria. Y es muy bueno ver cómo hemos estado en saltos de 20, de 10 o de 15 años desde la aparición de los primeros PLCs, desde que se desarrolló el sistema Ethernet para conexión en redes, incluso hasta que apareció el mundo del World Wide Web, del Internet, o de los protocolos TCP, que son ahora los más utilizados normalmente en este tipo de industrias o de conexión a elementos remotos, o la aparición del OPC Foundation, que es un poco el que está marcando los estándares de interoperabilidad en todo lo que tiene que ver con automotización, hasta el 99, que como os contaba antes, aparece Internet of Things. Pero sí que, si lo veis, de los últimos años para acá, y esta infografía contiene solo hechos relevantes con respecto a automatización o a Internet of Things, la aceleración que estamos viendo y la aceleración que estamos sufriendo es enorme. E incluso en estos últimos años, la infografía dice del año 2011-2012, yo considero que está siendo más desde aquí en España, por lo menos, desde el 14-16, estamos viendo una reducción muy brusca de todos los costes en cuanto a sensorización, aplicativo y comunicaciones en el mundo de Internet of Things, que está haciendo que todavía se acelere más esta implantación de proyectos IoT, lo cual, pues bueno, es bastante importante para ver después qué tipo de soluciones vamos a encontrar y por qué estas tendencias. Yo os quiero dejar ahora con un vídeo que describe muy, muy bien qué abarca Internet of Things y qué tipo de soluciones os vais a encontrar en Internet of Things. Espero que lo escuchéis bien y después continúen un poco contándonos más cosas. IoT is a giant network of connected devices. These devices gather and share data about how they are used and the environment in which they are operated. It's all done using sensors. Sensors are embedded in every physical device. It can be your mobile phone, electrical appliances, vehicles, barcode sensors, traffic lights, and almost everything that you come across in day-to-day life. These sensors continuously emit data about the working state of the devices. But the important question is, how do they share this huge amount of data and how do we put this data to our benefit? IoT provides a common platform for all these devices to dump their data and a common language for all the devices to communicate with each other. Data is emitted from various sensors and sent to IoT platforms securely. IoT platform integrates the collected data from various sources. Further, analysis is performed on the data and valuable information is extracted as the requirement. Finally, the result is shared with other devices for better user experience, automation, and improving efficiency. Let us look at a scenario where IoT is doing wonders. In an AC manufacturing industry, both the manufacturing machine and the belt have sensors attached. They continuously send data regarding the machine health and the production specifics to the manufacturer to identify issues beforehand. A barcode is attached to each product before leaving the belt. It contains the product code, manufacturer details, special instructions, etc. The manufacturer uses this data to identify where the product was distributed and track the retailer's inventory. Hence, the manufacturer can make the product running out of stock available. Next is products are packed in parcels to different retailers. Each retailer has a barcode reader to track the products coming from different manufacturers, manage inventory, check special instructions, and many more. The compressor of air conditioner has an embedded sensor that emits data regarding its health and temperature. This data is analyzed continuously, allowing the customer care to contact you for repair work in time. This is just one of the million scenarios. We have smart appliances, smart cars, smart homes, smart cities, where IoT is redefining our lifestyle and transforming the way we interact with technology. The future of IoT industry is huge. Business Insider Intelligence estimates that 24 billion IoT devices will be installed by 2020 and IDC predicts that IoT revenue will reach around 357 billion in 2019, resulting in a lot of job opportunities in the IT industry. When you want to become a part of the IoT revolution, come and master IoT with Edureka. Bueno, como veis, parece que todo va a estar conectado, todos vamos a estar monitorizados, todos vamos a estar en el mismo sitio. Además, parece que esto es mágico, ¿no? Que los datos salen automáticamente de las cosas, que llegan a nuestros servidores, que además ahí estamos listos ya para tomar una decisión en base a ese dato y que a partir de ahí lanzamos un nuevo mundo que ya va a ser mucho más preciso, mucho más friendly, mucho más green, porque realmente vamos a tener todos estos datos y vamos a tomar las decisiones adecuadas. Yo creo que algún día esto, mi opinión personal, es que llegará. Y un poco la idea de hoy también es contaros, primero, el estado del arte en el cual estamos, dónde están los negocios, por qué el IoT, cuáles son un poco los impedimentos del IoT y luego sí que voy a entrar un poco más a detalle a cómo realmente estos datos salen de las cosas y llegan a los servidores, porque parece muy simplista la idea del vídeo. Entonces, esto es una encuesta de Morgan & Stanley, realizada hace dos años, que un poco evidencia cuál es el motivo del por qué se están lanzando proyectos en el mundo IoT industrial. Es muy similar al mundo IoT, no hay mucha diferencia, pero si veis, el concepto principal por el que se están lanzando los negocios de IoT hasta ahora es eficiencia. O sea, si veis, improve operational efficiency, improve productivity, reducing downtime, o sea, reducir, reducir y tener muchísima más eficiencia. Ese ha sido el motivo principal por el cual hasta ahora se han lanzado proyectos en el IoT y esto normalmente significa monitorización. En menor medida, también veis que se empiezan a crear nuevos modelos de negocio. Todos veréis en la calle que ahora mismo podéis ir por la calle y coger un patinete, coger una moto durante 15 minutos, alquilar un coche durante 47 minutos porque os tenéis que desplazar de un punto a otro. Esto es intrínseco a IoT y si no existiese IoT, esos negocios no existirían y se están permitiendo porque IoT es el concepto que permite las distintas tecnologías para tenerlos. Si no, no existirían. Pero es verdad que todavía no ocupan un porcentaje muy alto dentro de la cadena. Y otra cosa muy llamativa, quizá por la fecha la que tiene esta encuesta, si se hiciese el año que viene probablemente cambiaría, es que todo lo que tiene que ver con amazing worker safety o incluso seguridad en general o un better understanding of customer demand, mejor entendimiento de nuestros clientes, todavía también ocupa un valor muy pequeño en la cadena. Estoy convencido que si esta encuesta la hicieramos el año que viene porque están empezando a implantarse especialmente este año mucha solución de monitorización remota en el mundo de health, en el mundo de cuidado de personas o incluso en el mundo de la seguridad, esta foto cambiaría bastante. Pero sí que es verdad que son las áreas de crecimiento más que el área de monitorización que ha tenido hasta ahora el mundo de la IoT. Y por eso también el entendimiento un poco de una especie de cuadrante de Gartner de dónde están cada uno de los negocios en el mundo de la IoT. Si veis realmente los números y más aterrizando los números en España, el negocio IoT tiene un liderazgo muy claro en los negocios regulados y llamándose por regulados, pues las utilities, el negocio del automotive y digo negocio regulado porque un poco la obligación fue el poner un e-call desde 2018 en los vehículos y especialmente en España, aunque este cuadro es más generalista a nivel global, el mundo del security, la seguridad. En todas las casas que hay algún tipo de alarma o un elemento de seguridad llevan por detrás una SIM. Llama también la atención que todo lo que tiene que ver con la Smart City, el hogar conectado, el home o incluso todo lo que tiene que ver con el consumer, que son lugares donde debería explotar más el internet de las cosas, todavía no ha hecho esta explosión, todavía no son negocios que tienen unos datos muy altos. E incluso, otro de los negocios que también es muy prometedor y que empezamos a ver muchas aplicaciones porque quizás las redes y los costes de los sensores han entendido también este campo, es el mundo de la agricultura, donde seguramente aportará un gran valor el poder monitorizar y poder cambiar cómo estamos manejando una explotación, pero que de momento no está totalmente desarrollado. Por eso aquí, este es el crecimiento en cuanto a tamaño de mercado, en cuanto a millones de dólares, en el cual crecerá la industria 4.0. Pero si veis, va muy alineado con cuál va a ser el crecimiento en cuanto al número de dispositivos conectados que vamos a tener en el mundo. Esta analítica, este research, un poco indica cómo está el estado actual y apuesta porque esta mayoría de dispositivos conectados van a tener un mundo wireless local, un mundo Wi-Fi local, un mundo dependiente de un agregador, de un conector. Luego veremos un poco hacia dónde estamos viendo las tendencias y cuáles son los distintos tipos de proyectos que nos vamos a encontrar en cuanto a la arquitectura de red que tendremos a la hora de conectar nuestros objetos, porque es bastante importante. Y esta research también es muy buena, es un research de cuál va a ser el tamaño de mercado dentro de la industria 4.0, las distintas soluciones, porque sí que dentro de la industria 4.0, fuera de lo que es el Advanced Digital Product Development y fuera de lo que es el Additive Production, lo que vemos es que los negocios dominantes van a ser los negocios IoT. El interior de las cosas es necesario. En el mundo de la industria todavía apenas se conoce de forma precisa cómo trabajan nuestras máquinas. Se considera, por ejemplo, en una cadena logística que hay entre un 6 y un 10% de optimización solo por agilidad. O sea, si fuéramos capaz de conocer exactamente dónde están las cosas o mover las cosas con mayor agilidad porque las automatizamos, tendríamos todavía un incremento del 10% en cuanto a la operación. Y esto nos lo va a dar todo lo que es mantenimiento predictivo, todo lo que tiene que ver con remote services y control, todo lo que tiene que ver con el control de la calidad basado en el dato, todo lo que tiene que ver con nuevos conceptos, que también luego hablaremos de ellos, de everything as a service. O sea, hasta ahora en el mundo industrial hemos tenido mucho el concepto de suministro. O sea, yo te dejo una máquina y esta máquina te digo que dura 10 años, pero no hemos tenido el concepto de servicio. Oye, pues si dura 10 años, explotámela tú porque tienes la capacidad de ver cómo está funcionando la máquina y ahora que tienes Internet of Things, de monitorizarla y si pasa cualquier cosa, pues eres tú el que mejor la conoce, ven y arregla, ¿verdad? Por lo tanto, admítame un servicio que esto funcione de 8 a 8, ¿no? Es un poco lo que, una de las tendencias que estamos empezando a ver. ¿Qué va en contra del mundo del IoT? ¿Cuáles son las preocupaciones que está teniendo el mundo del IoT? Sí, pues si le preguntas a cualquiera de los CEOs o CIOs que está adoptando soluciones de ti, lo primero que dirá es la seguridad, la ciberseguridad. O sea, estamos hablando de redes normalmente muy amplias de elementos y claro, cuando tienes un problema, no tienes un problema. Tienes 10.000 problemas, 100.000 problemas, 120.000 problemas, un millón de problemas, ¿no? Entonces, claro, la ciberseguridad preocupa mucho, sobre todo también, por desconocimiento. Cuando hablamos de una tecnología disruptiva, per se, el desconocimiento va adherido. Por tanto, el tema de seguridad siempre sale. También es verdad que sale la falta de estandarización, como uno de los grandes stoppers que está teniendo este tipo de implantaciones. Es verdad, yo aquí reconozco que hay una falta de estandarización en cuanto a la información, o sea, a los datos. Y eso también es intrínseco a la diferenciación de cada compañía. Es difícil encontrar protocolos estandarizados de información. Lo que sí que ya está empezando a ver son estándares claros, e incluso dentro de los estándares claros, tendencias y estándares más usados en cuanto a lo que tiene que ver con comunicaciones y en cuanto a lo que tiene que ver con información de la gestión de sensores y de redes. Por tanto, el problema un poco de estandarización lo estamos teniendo en la parte de información de aplicación. Pero, claro, ahí también hay que tener en cuenta que cada uno de los suministradores, cada una de las empresas, el dato lo quieren manejar por su cuenta. Por tanto, estandarizarlo va en contra de la diferenciación. Los sistemas legacy, por el miedo a cómo evolucionan, cómo se cambia la base, son otros de los mayores stoppers. Y yo también diría, aunque aquí pone que el investment at front, como digo, están bajando muchísimo todo lo que tiene que ver con sensórica o con implantación de proyectos en los últimos años, sí que es verdad que hay una falta de trabajadores cualificados en este campo. Y, sobre todo, más que trabajadores cualificados, cuando hablamos en tecnologías muy disruptivas o cuando hablamos de innovación, gente que tenga preparada su mente para que cada vez que está pensando en un problema con una solución, sepa que esa solución probablemente durante el ciclo de vida de la implantación de la solución es probable que cambie. Eso está costando mucho en la industria y es casi uno de los mayores stoppers que tenemos actualmente. Y después, pues también es muy importante todo lo que tiene que ver, bueno, con la condición social y política, pero también con todo lo que son barreras en cuanto a sistemas, pero barreras culturales. No nos olvidemos de que, al final, uno de los hándicaps mayores es el cambio de hacer cosas manuales, de monetarizar cosas de forma manual, a automatizar acciones y procesos, y esto tiene una barrera cultural en las compañías muy grande. Con lo cual, en sí, es que el cambio cultural que traen este tipo de nuevos conceptos o nuevas formas de operar de forma automática es muy grande. Incluso, aquí tenéis una de las tecnologías en cuanto a redes que se utilizan, que son las redes celulares, y si lo veis, podéis ver primero la explosión que va a haber tanto en tecnologías celulares en el mundo del IoT en los próximos años, los miles de millones de conectividades que se hablan. Podéis verlo también, incluso, en las redes de baja frecuencia, que son parte de redes celulares, parte de redes no celulares, pero choca también ver la rápida adopción, porque al final, incluso un 4G, que ya lo asimilamos como que es una tecnología super madura, en el mercado lleva apenas 7-8 años, y la adopción es muy, muy fuerte desde casi el primer año en el cual se implanta, ya superando a las tecnologías más antiguas como 2G, 3G, pero es también muy significativo la parte de redes de baja frecuencia, que hasta incluso ya hablamos de que arrancando en el mercado en el año 2017-2018, algunas de ellas ya en cuestión de 2-3 años van a casi duplicar a las redes tradicionales, como pueden ser un 2G, 3G, 4G, es llamativo la velocidad a la cual se innova. ¿Cómo es un proyecto IoT? Porque yo sí que quería hoy que os quedara bastante claro cómo se estructura un proyecto IoT técnicamente, para que después, cuando hablemos de arquitecturas y cuando hablemos de tendencias, pues entendáis muy bien el por qué estas tendencias y por qué las motivaciones. Pues en un proyecto IoT lo primero que tenemos son objetos físicos y cosas, que podrá ser una bicicleta, que podrá ser una salud, que podrá ser una cámara que se conecta, que podrá ser un vehículo, que podrá ser una tubería al cual se le pone un contador, que podrá ser un hogar en el cual queremos ver si se abre o se cierra una ventana, porque esto nos impacta mucho para esa abertura que tendrá dentro. A estas cosas se les ponen sensores. Y estos sensores normalmente tienen una transmisión o bien a un agregador gateway o router locales, y cuando hablamos de este agregador o gateway local, normalmente hablamos de redes LAN o redes MES locales. Normalmente en el mundo del IoT hablamos de wireless, aunque es verdad que en la industria estas redes MES o estas redes locales pueden ser con cable, porque todavía hay mucho sensor cableado. Y si estos sensores ya tienen capacidad de llevar un chipset de comunicaciones que llamamos WAN, ya tienen capacidad directamente de hablar con un proveedor de comunicaciones o con un operador de comunicaciones, que es el último paso antes de que nuestros datos, a través de una fibra desde el operador, a través incluso de un siguiente salto wireless o incluso con una conexión satelital, lleguen a nuestros servidores, que los tendremos en un cloud o en nuestra compañía. Entonces, esta es la cadena de saltos que un dato desde un sensor IoT hace hasta llegar a un servidor final. Muchas veces en estas redes LAN, cuando tenemos agregadores, tenemos jerarquías de agregadores. Entonces, tendremos un primer concentrador que habla un protocolo local determinado que después se tiene que comunicar con un segundo concentrador, pongamos un router Wi-Fi, el cual a su vez, mediante una tecnología WAN, dígase, mediante un cable, mediante una tecnología celular o mediante un satélite, acaba llegando por una WAN a nuestros servidores. Normalmente hablamos de seguridad en cuanto al dato en la red LAN o en la red WAN, hablamos de la seguridad de comunicaciones en el extremo entre el sensor y el servidor final, y hablamos de la seguridad de aplicación en todo lo que tiene que ver con la recepción del dato del sensor hasta incluso la gestión de ese dato dentro de la aplicación, la app que tenemos para visualizar esos datos, la automatización de la regla que nos permiten los negocios. Y después es importante también, en el mundo de IoT, sobre todo por lo masivo que es, entender que existen otra serie de plataformas que son básicas para manejar estos proyectos. Están las plataformas de gestión de comunicaciones, pensad que, claro, aquí ya no vamos a gestionar, a mí me parece muchas veces complejo gestionar el móvil mío, el de mi mujer, mi padre que lo tengo metido dentro de la cuenta para que realmente tenga una mejor tarifa, me parece complejo, pero claro, son tres. Imaginaros cuando estéis hablando de cientos de miles o de millones, pues hay que gestionar muy bien las provisiones, hay que gestionar muy bien los ciclos de vida, hay que gestionar muy bien que no haya caídas, que no haya alarmas, todo esto en tiempo real. Para esto son las plataformas de gestión de comunicaciones. Pero además, cuando tenemos estas arquitecturas, digamos, un poco más complejas, tenemos agregadores en el medio, tenemos distintos tipos de jerarquías de estos agregadores, tenemos distintos tipos de sensores, es muy importante dar un pasito más y tener plataformas de gestión de la infraestructura. Saber si se cae un agregador, qué se cae dentro de mi proyecto IoT, qué hay debajo, qué impacta. Tener dentro de esta plataforma de gestión de infraestructura un módulo de device management por si tengo que actualizar los equipos, por si han tenido un back, por si tienen un back de seguridad. En el mundo digital, no tener una plataforma de device management es una locura. El móvil, directamente, pues casi cada seis meses tenemos que aplicarle un parche. Esto pasa lo mismo en el mundo del interior de las cosas. Y luego, por encima de esto, aunque muchas veces estas plataformas contienen estas plataformas de gestión de comunicaciones o de infraestructura, están lo que llamamos plataformas IoT, que son ya plataformas que lo que se encargan es de hablar el lenguaje con los dispositivos, recepcionar este dato de los dispositivos y dependiendo de las avanzadas que son las plataformas IoT, incluso implementar aplicaciones de negocios sobre algunas. Muchas veces son meros buses de datos en el cual tenemos las reglas para recolectar los mensajes de los dispositivos, las reglas incluso para interactuar con esos dispositivos, pero lo que es el procesado de ese dato, lo que es la lógica de qué vamos a hacer con ese dato, qué vamos a medir, si eso al final nos saca una factura, si eso al final lo que nos saca es que tenemos que derivar la electricidad de una línea a otra, si eso nos saca que dentro del vehículo tenemos que ver una orden para que automáticamente se pare o para reconstruir un modelo de accidente por el tipo de dato que estamos viendo, unas veces están, si son muy potentes dentro de la plataforma IoT, otras veces serán aplicaciones individuales de negocio que tengan los clientes y esto es una visión entera de un negocio. Si vamos a detalle por cada una de las partes, por cada uno de los módulos, pues en la parte de sensórica y aquí más que entrar a detalle de qué tipo de sensores hay, que ya os digo que hay de todo, o sea, ahí tenemos sensores en cuanto a intensidad de energía, temperatura, tenemos sensores de viento, tenemos sensores de elongación, tenemos sensores de tracking, de GPS, acelerómetros, yo creo que ahora mismo es raro que una cosa que queremos obtener un dato, incluso porque no hay un sensor directo para obtener ese dato, por la combinación de varios sensores, de poco, veíamos, por ejemplo, incluso en el anterior Mobile World Congress, porque en este no ha habido, pues medición de sentimientos o medición de reacciones, y alguien dirá, joder, claro, ¿cómo mides tu sentimiento? Pues oye, pues por la forma de tu cara, por la expresión de tu cara, incluso por cómo tienes ciertos pliegues en la cara y ya hay forma de medir esto, pues puedes medir incluso un sentimiento. Y aquí también contaros qué hay y qué viene, ¿no? Y qué hay sobre todo en España y qué viene. Sobre todo tenemos mucho desarrollo en automoción, fleet management, connected car o lo que llaman el use-based insurance para los seguros. Quizá que en España no hay tanto use-based insurance, pero ya se empiezan a ver algunos proyectos. Esto nos viene más de Inglaterra y de Italia. Sobre todo tenemos sectores regulados, incluyendo el ICOR, que es parte de la automoción como un sector regulado, pero todo lo que tiene que ver con el smart metric, smart grid, el mundo de electricidad y los ascensores. Sobre todo el mundo de la seguridad, de todo lo que son alarmas, vigilancias, protección de empleados, asistencias. Aquí tenemos muchos dispositivos IoT ya desplegados y el mundo del pago. El mundo del TPV, prácticamente todos son dispositivos IoT que están capturando datos y continuamente están haciendo transferencias. ¿Qué es lo que viene? Sectores como la logística están empezando a implantar muchísimas soluciones a IoT, todo lo que tiene que ver con trazabilidad. Cada día vemos más soluciones, incluso lo que tiene que ver con el cumplimiento de las regulaciones, especialmente en el mundo de la cadena de frío, pues cada día está mucho. En el mundo de e-health o health este año, pues igual, estamos viendo otro salto por la situación fundamentalmente que tenemos porque hay que monitorizar ciertos pacientes, ciertos tratamientos o incluso ciertas personas que están solas. La industria es verdad que para temas fundamentalmente de seguridad o de automatización está dando un salto, aunque probablemente es uno de los campos donde queda un mayor salto en cuanto a despliegue de IoT. Hace un par de años el mundo del consumer empezó a avanzar, empezaron a ver marcas que lanzaban directamente productos para un mundo interno de las cosas en el mundo consumer, un hogar conectado o incluso que podamos tener nuestra propia cámara, que podamos tener nuestro propio sensor conectado en casa que nos indique, pero tampoco es un mundo de momento muy masivo, ni siquiera el smart home, al menos en España, en Estados Unidos por ejemplo sí que está mucho más avanzado. Y en el mundo del smart grid vemos que ciertos sectores que no habían progresado en los últimos dos años están haciendo un salto también cuántico en cuanto a soluciones IoT como puede ser el mundo de la gestión del agua o el mundo incluso de la gestión de la generación distribuida o ya este año con toda la implantación que está habiendo de puestos eléctricos y el coche eléctrico. También estamos viendo en cuanto a user experience que el retail está avanzando muchísimo. Luego os enseñaré algún proyecto o alguna experiencia en el mundo del retail para que veáis qué cosas tan chulas para la experiencia de usuario y para cambiar cuál es el conocimiento de cómo se adquieren los productos en un retail y cómo se compra se puede cambiar con internet de las cosas. Y bueno, el mundo de la smart city a mí me parece que sigue siendo un mundo por explorar aunque parece que todas las ciudades están haciendo cosas yo creo que es más un poco sin todavía consolidarse con el potencial que tiene y lo que sí que ya vemos brotes muy verdes es tanto en el mundo agro como incluso en el mundo de la economía compartida. Todas las grandes ciudades ya el coche compartido la moto compartida o incluso las bicicletas compartidas ya no son una topía ya no están en cuatro sitios ya lo podemos ver por toda la ciudad. ¿Qué tenemos en cuanto a lo que comentamos antes de la parte LAN de las redes? Pues bueno los sensores como se decía antes de todo tipo aquí fíjate yo siempre que hablo de proyectos de serie de tipo pondría en valor todo lo que tiene que ver con calibraciones muy importante a la hora de tomar decisiones en sensores con todo lo que tiene que ver con entorno qué tipo de entorno tiene ese portal qué tipo de IP qué tipo de ATEX y luego hay que distinguir lo que os comentaba antes cuáles son sensores que ya comunican punto a punto porque tienen comunicaciones que ya hablan en el plano de la WAN o cuáles son aquellos sensores que tienen que hablar con un agregador para después llegar a la red WAN y después llegar a nuestros servidores ¿no? Es un poco las diferencias que tenemos después hablaremos en tendencias de hacia qué se va más y hacia dónde se va menos y luego en las comunicaciones de la LAN pues tenemos una serie de protocolos que hablan con estos agregadores aquí os cito unos cuantos no quiero entrar en detalle y lo que normalmente tenemos que fijarnos muchísimo es en el concepto de interoperabilidad porque muchas veces implantamos sensores que solo son interoperables con un determinado gateway solo son interoperables con un determinado protocolo wifi por ejemplo y esto nos restringe mucho a después cuando queremos evolucionar incluso cuando este tipo de dispositivos se nos estropean o incluso cuando queremos gestionar una adquisición porque ya estamos muy muy limitados a que esa adquisición debe hacerse única y exclusivamente con esa compañía y después en la parte de agregadores destacaros que puede haber jerarquía entre agregadores y modelos de comunicaciones entre distintos agregadores y también es muy importante que para el mundo industrial el agregador normalmente es el que está concentrando todo lo que llaman el edge computing o la computación más cercana al dispositivo o al sensor por si se quieren implementar reglas en el cual actuemos de forma más rápida actuemos de forma más sencilla y no gestionemos tantos datos en la nube que muchas veces no sirven para nada y en la parte de comunicaciones one pues bueno en el mundo wireless que tengáis en cuenta que hay bandas de frecuencias libres y bandas de frecuencias propietarias normalmente las propietarias son las que tienen los operadores de comunicaciones y las libres hay una serie de frecuencias pues que se utilizan en España las libres totales yo creo que son normalmente sensóricas la 868 para el mundo del UHF o la 433 la 169 aunque es libre está destinada aunque solo la use el utility y lo malo es la congestión las que son libres no se puede controlar el volumen de elementos que hay porque cualquiera podría poner un elemento conectado en esa banda y suelen tener problemas de congestión y en el mundo de la one lo que sí que utilizamos ya son protocolos de aplicación para transmitir a nuestros servidores la información en el formato que ellos la entienden pues en transporte utilizamos normalmente un TCP o un UDP habéis oído hablar de ellos y del concepto de IP en aplicación normalmente el protocolo más extendido en el mundo de la IoT es el MQTT aunque también ahora mismo otros protocolos tipo CoAP por las nuevas redes que están llegando las nuevas redes de baja frecuencia que están llegando pues están empezando a utilizarse bastante de hecho este concepto de redes de baja frecuencia lo están sacando tanto los operadores como alguno operador de tecnologías habréis oído hablar de LoraOne habréis oído hablar de SIGFOS habréis oído hablar de NarroBan de TI y KTM este tipo de tecnologías lo que nos va a permitir es tener un contacto en un modelo máquina a máquina en un modelo peer to peer directamente con nuestro sensor pero teniendo un escenario de penetración muy alto muy bueno y teniendo un escenario de consumo de batería muy bueno no necesitan grandes picos de uso de energía para establecer esa conexión con lo cual para el mantenimiento futuro de redes muy masivas de sensores son ideales y por eso se están implantando y después tendremos ya los datos en una con la seguridad o encriptación correspondiente con un protocolo final de aplicación de datos tipo Json normalmente Json es uno de los protocolos más utilizados en la aplicación un XML también hay otras normas tipo UNE para el mundo del agua 82376 y siempre tened en cuenta lo que decía de concepto de interoperabilidad de información que luego el problema es que todos los sensores el modelo de información que envía no todos los servidores o no todos los aplicativos son capaces de leerlo de forma autónoma sino que tienen que implementar muchas veces este tipo de lógicas para poder leer un nuevo dato y esto al final es costoso en la industria quería hablaros en 30 segundos de algún concepto hot también seguro que habéis oído hablar de la eSIM hay que diferenciar eSIM y SIN on Chip SIN on Chip son las SIM de los operadores de telecomunicaciones que van embebidas dentro de un chip y que se pueden soldar dentro de una placa de un sensor que hacemos es diferente de SIN es una SIM que tiene la capacidad de transformarse de un operador a otro mediante una serie de protocolos aprobados por el GSMA que se denominan EUCC define estos protocolos que te permiten esta transformación y ahora está habiendo una también pequeña revolución en cuanto a un nuevo concepto que es la eSIM que es como un concepto de eSIM avanzado sobre un chipset que permite hacer muchísimas más acciones y que permite incluso la implantación de soluciones adiótimas masivas como puede ser por ejemplo una etiqueta conectada una etiqueta que ya pegamos sobre algo y que ya aunque parecemos que es una etiqueta normal y corriente de papel ya por dentro lleva un chipset grabado pero que además eso se reparta en cualquier país porque lleva un mecanismo al menos para poder activarse en cualquier país y automáticamente que se activa dentro de ese país elegir un operador y conectarse a ese operador porque es con el cual ese registro ese identificador de etiqueta tiene una propiedad y ya es capaz de enviar el dato a través de ese operador pero para el lanzamiento masivo de este tipo de soluciones está muy bien os quiero dar cuatro pinceladas del resto de plataformas que os hablaba al principio plataforma de gestión de comunicaciones sobre todo los operadores la distribuyen para proyectos pero son plataformas cuando tenemos de forma muy masiva elementos en nuestra red de comunicaciones y necesitamos tanto gestionar su inventariado gestionar su consumo gestionar su estado y gestionar su provisión entonces este tipo de plataformas son básicas porque cuando estamos haciendo una volumetría muy alta de sensores comunicados necesitamos saber todo este estado y todas las operaciones plataformas de infraestructura como decía es un salto más a las comunicaciones porque muchas veces es muy importante conocer el estado de mi cadena de mi jerarquía de mi infraestructura IoT para saber si falla un punto donde falla por qué y qué implica que otros sistemas se van a parar automáticamente y también para todo lo que tiene que ver con el llamado device management y actualización remota de los dispositivos porque los dispositivos en el mundo digital son muy vivos y después lo que os hablaba de las plataformas IoT las más avanzadas ya está incluso incorporan esta gestión de comunicaciones o esta gestión de infraestructura dentro de las plataformas pero lo que tratan estas plataformas es de hacer una comunicación extremo extremo con los dispositivos obtener el dato y a partir de obtener el dato brindar ese dato a las distintas aplicaciones de negocio que se van a desarrollar las más avanzadas hasta incluso permiten desarrollar aplicaciones de negocio incluso cualquier tipo de business intelligence o inteligencia artificial pues para capturar tendencias y después su segunda misión es controlar esta comunicación también con los dispositivos si hemos aplicado una regla y esa regla implica que vamos a activar esa regla implica que soy Flanito Pérez que estoy tratando de coger el patinete que está en la calle mayor y que no tengo saldo y que por tanto el patinete sigue teniendo que estar parado o incluso que el patinete una vez que lo dejo debe hacer un acknowledge para que se me cargue mi cuenta corriente esa comunicación bidireccional estas plataformas también se encargan de gestionarlas bien con un mero bus y un mero gestión de reglas en cuanto a comunicación con los dispositivos bien como os digo permiten ya las más avanzadas pues un Azure un Watson un ThingWars permiten hacer las aplicaciones en to end que después nos permiten desarrollar nuestro negocio IoT en sí en cuanto a la seguridad en IoT dejarnos una serie de topis es muy bueno entender primero de todo cuál es el nivel de seguridad necesario porque muchas veces también hay sobreprotección o tendencia a hacer distintas capas de seguridad distintas encriptaciones masivas cuando realmente muchas de las aplicaciones no las necesitan entonces aquí simplemente deciros que si alguna vez estáis metidos en un proyecto que si tenéis que contratar una consultoría de seguridad y saber cuál es el nivel óptimo que tenéis que tener que sea el mecanismo por el cual que la seguridad sea un concepto que se implanta en una solución de IoT desde el diseño ¿vale? y en el desarrollo que no sea un concepto que se implanta al final de haber implantado un proyecto tratad de no dejar supuestas traseras y las supuestas traseras normalmente suceden muchísimo en los procesos de IoT en los procesos de provisión oye yo tengo que instalar todos estos contadores que sí que llevan un proceso que yo les paso un imán que los provisionan con mi app de esta forma y sin darme cuenta me deja un puerto bluetooth abierto y cualquiera mañana es capaz de venir y darle la vuelta a esto luego veremos unos cuantos casos muy ejemplares de seguridad y que no os olvidéis de que la auditoría en sistemas de este tipo son básicas lo más peligroso en un sistema IoT es que al final tenemos cientos de elementos miles cientos de miles millones de elementos que normalmente tienen capacidad de proceso y que están conectados a una red incluso a internet entonces eso a la hora de implantar sistemas inseguros a la hora de dejar libertad a un hacker es lo más peligroso tenemos en conceptos de seguridad todo lo que tiene que ver con APN VPN redes dedicadas o MPLS a la hora de tratar de privatizar mi red y que nadie entre en mis sensores incluso tenemos los conceptos de radios pues para saber que se ha registrado cómo en qué momento y de qué forma ¿vale? para controlar todo lo que tiene que ver con el attachment a mi red y es muy importante en las redes para seguridad entender quién es el originante de la comunicación normalmente normalmente los sistemas son más seguros cuando el originante es el sensor y es el que se encarga de comunicarse con el servidor para enviarle algo cuando es al revés y por tanto el sensor tiene que estar siempre en permanente comunicación y tener algún tipo de IP sea privada o pública estable suelen ser muchísimo más prolíferos a tener puertas abiertas o inseguridades de cara a un sistema IoT y aquí tenéis unos cuantos ejemplos de hecho os he dejado tendréis supongo después la presentación y tenéis la descripción de cada uno de los casos casos tan llamativos como por ejemplo problemas de seguridad física en los smart meters de iTron que hasta incluso alguien se podía conectar abrir el smart meter sin saltar ninguna alarma conectarse a él y cambiar incluso la eProm para decir bueno pues yo soy otro contador y a partir de ahora nadie me va a facturar nada en casa las cámaras de DMAX que fueron un tema que llegaron a tirar un servidor de TNS en la costa oeste porque ya no sólo lo que representa el coger el control de una cámara porque muchas veces oye pues oye que está dentro de mi casa que es un problema sino que un hacker a lo mejor simplemente lo ve como una unidad como cientos de miles de unidad de proceso a los cuales tengo acceso además están conectados claro una vez que implanto ahí mi malware eso lo que puedo hacer es simplemente bloquear un servidor de DNS porque se hace un ataque de negación de servicio desde las miles de unidades de procesos que representan todas estas cámaras a nivel mundial o algo tan sencillo como en un cargador eléctrico dejarse una puerta abierta para cómo conectar el administrador a la wifi y creemos que eso va a ser una ventana abierta a ver los datos del cargador eléctrico del vecino y lo que representa es una puerta abierta a ver las claves wifi del vecino que eso ya es todavía más peligroso entonces tener cuidado con este tipo de cosas en IoT y siempre pensar que la seguridad debe ser un más desde el desarrollo y el diseño de las funciones muy importante motivaciones bueno porque las motivaciones van a cambiar en sí los proyectos y la forma en la cual realizamos los proyectos y es muy importante entender cuáles son las diferentes motivaciones que hay en los diferentes proyectos de IoT la primera motivación que encuentro es en los proyectos que nacen para el aseguramiento del cumplimiento de una regulación fundamentalmente pues en el mundo del Smartmetry Smartgrid los ascensores Helicol estos proyectos normalmente están en empresas con no una muy alta digitalización de hecho normalmente nacen en empresas que su fin no es la digitalización como tal suelen chocar muchas veces con la innovación incluso lo peligroso es que la regulación acabe chocando con la innovación y por tanto tengan sistemas que o no son no están adecuados al momento en el que estamos o bien incluso son inseguros porque la regulación se metió en parte en el modelo de comunicaciones o en el modelo de IoT y no permite por la velocidad que lleva la regulación evolucionar esos proyectos pero su único cometido es que el proyecto cumpla la regulación no van a pararse tanto en costes no van a pararse tanto en innovación no van a pararse tanto en futuro no van a pararse tanto en evolución solo les va a preocupar el cumplimiento de la regulación negocios inherentes IoT aquí es un poco donde normalmente se están desarrollando departamentos de IoT más innovadores normalmente en las empresas se desarrollan departamentos exclusivos del internet de las cosas pues todo lo que tiene que ver con las economías del sharing incluso compañías como seguridad o alarmas porque es que depende en sí su negocio de que IoT funcione igual el pago por uso la domótica probablemente son las más digitales y los más innovadores y realmente donde estamos viendo en las empresas que hay un conocimiento muchísimo mayor de IoT y se ve además un pensamiento de evolución muy diferente seguridad aquí igualmente no se busca en todos los proyectos evidentemente se busca un business case pero cuando hablamos de un proyecto de seguridad de employee protection de telemática para el coche de e-call siempre que sea la seguridad el principal objetivo en cuanto al cumplimiento de un PRL en cuanto a asegurar que una persona lleva puesta la ropa que debe en cuanto a un equipo de seguridad dentro de una refinería por ejemplo que se monitoriza con sistemas IoT en algunos casos en estos casos como digo la economía no es un más lo único es que los proyectos deben ser muy robustos debe funcionar el 100% de las situaciones y esto es lo que más se mira dentro de un proyecto IoT y por tanto muchas veces la mentalidad cambia a la hora de planificarlo aquellos proyectos que buscan el control monitorización o automatización operacional estos proyectos muchas veces la mayor barrera que tienen es la cultural porque nacen en un proyecto o en un entorno muy manual en el que se entiende a automatizar incluso a monitorizar de forma automática cosas que antes se hacían de forma muy manual por tanto luchan contra este cambio cultural que hay que tener muy bien en cuenta a la hora de implantar este tipo de proyectos porque puede ser el mayor stopper y a la vez normalmente la parte de costes y todo lo que tiene que ver en gasto se mira mucho porque hay que competir contra lo que actualmente existe y la implantación de este proyecto esta barrera que hablábamos al principio de estos one shot iniciales o de estos gastos iniciales en la implantación pues muchas veces los paran porque claro si incluimos el one shot versus lo que nos cuesta manualmente operar un proceso en el primer año o le vemos un retorno no a n años pues será imposible que se implante les pasa lo mismo a los proyectos que únicamente su hándicap es el ahorro puro de recostes o puede ser la telemática no tanto relacionada con la seguridad sino como control de consumos o control de conducción mantenimiento preventivo de máquinas o sensores de energía energética sensorialización de espacios en edificios claro aquí el business case va a la pela y normalmente lo que se busca es que haya productos muy maduros productos muy testados que no haya curva de aprendizaje porque si no se nos va el coste y sobre todo aquellos productos que son más más baratos después está la parte de los nuevos negocios y aquí es algo que industria está por venir a lo bestia ya vemos algunos algunos brotos verdes pero sobre todo el mundo de los servicios lo que os comentaba antes de convertirnos en vez de en ser suministradores convertirnos en proporcionar un servicio a nuestro cliente yo te entrego una máquina que es una turbina que tiene que trabajar durante 20 años con paradas cada 3 años y tiene que trabajar 24 horas y bueno pues a lo mejor lo que tengo que vender es un servicio durante 10 años y yo que soy el que mejor conoce esa máquina y yo que soy el que la está monitorizando garantizarte que eso funciona durante el mayor tiempo posible porque soy además la compañía que mejor conoce cómo llegar a ese punto o si detecto cualquier variación en mi curva de vibración pues saber cómo solucionarlo esta es la nueva economía que yo creo que está viniendo ya en el mundo industrial y la última motivación que a mí me parece también muy interesante y que está empezando a aparecer de hecho el retail los planes que se hablan hasta 2025 es que el conocimiento de sus clientes el conocimiento de las nuevas promociones que podrá hacer en base a cómo le están comprando en tiempo real va a cambiar totalmente la vida del retail pues son proyectos que importa mucho más los disruptivos que sean la aceptación que el usuario tiene finalmente que incluso el riesgo que se corre muchas veces por inmadurez de la solución o por funcionamiento de la solución es mucho más básico lo que os digo que sean disruptivos que el cliente los afecta que sean ergonómicos que además estén funcionando de una forma distinta que provean un dato o que provean de una respuesta en un tiempo que el cliente le permite cambiar su mentalidad a la hora de comprar a la hora de ver imágenes a la hora de pulsar un botón y que automáticamente se realice un pedido os voy a poner un vídeo de un caso de uso por una motivación en cuanto a marketing y promociones y lo vais a entender perfectamente y lo voy a poner Gracias por ver el video. 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 ¿No? Gracias por ver el video. ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video. ¿Cuál es el coste de operación de este tipo de redes? ¿Qué nos implica? ¿Qué nos implica en cuanto si hay cualquier problema, cualquier fallo en cuanto a solucionarlo? ¿Cuántas veces eso hace que la red esté caída? Porque tiene un mayor punto de fallo y normalmente lleva un coste de instalación e implantación que suele ser bastante más alto, aunque por otro lado, pues no tiene el mismo coste en cuanto a las comunicaciones de cada uno de los dispositivos. Y las mixtas son un mix de cada una, pero normalmente son el camino que lleva a la industria a la hora de incluir este tipo de soluciones. Porque es verdad que la industria y la mayor parte de soluciones IoT ha nacido en un mundo concentrado o que hay mucha concentración de elementos, pero están tratando de evolucionar hacia un mundo más máquina a máquina, más de conexión peer-to-peer a cada uno de los sensores o los dispositivos. Porque cada vez son más sencillos, cada vez son más baratos, cada vez están más hechos para un caso de uso, la interoperabilidad es muy buena, claro, pero hay un salto entre medias. Y es que nos tenemos que ir hacia una arquitectura mixta antes de tener una arquitectura final máquina a máquina que quizá con la aparición que os he contado de las redes de baja frecuencia, con la bajada de redes y sensores muy llamativa que está habiendo desde el año 2014, 2015, 2016, y con la capacidad cada vez más barata de los sets computing en los sensores, pero también de las baterías, porque las baterías en los sensores para el desarrollo de soluciones wireless de internet a las cosas, cada vez está permitiendo generar más soluciones, pues es un poco la coctelera que se está creando de cara a tener cada vez más soluciones máquina a máquina. Os voy a poner un vídeo de qué es lo que va a venir en soluciones, por ejemplo, de redes de baja frecuencia, para que entendáis hasta dónde vamos a poder monitorizar y de qué forma. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Lo que habéis visto es un Smart Label. Un Smart Label básicamente es una etiqueta de papel estándar que lleva impresas, porque ya hay impresoras que se encargan de imprimir tanto baterías como chipset. Entonces, lleva impresas unas baterías que permiten su funcionamiento durante cuatro meses, que permiten además imprimir un chipset con una tecnología eSIM que os hablaba antes, que tiene un acelerómetro y que tiene un circuito que permite detectar, pues primero, cuando se ha activado la etiqueta, porque simplemente lo que hacemos es rasgar una esquina y lo segundo, cuando se ha abierto el paquete. Por lo tanto, imaginaros la cantidad de información de una forma muy sencilla y el potencial en cuanto a paquetes entrega, ahora mismo no os quiero ni comentar nada con el online, que llega con un modelo de transmisión basado en redes de baja frecuencia y además con un modelo de despliegue mediante impresión, pues muy económico y que seguro que lo acabaremos viendo en breve en casi todos los paquetes que recibimos. Si lo veis, os comentaba antes, en corto o medio plazo, hacia dónde tenderán las arquitecturas, a largo plazo, ¿qué es lo que viene? Tienen dos cosas muy potentes, una es el 5G y el Wi-Fi 6, sobre todo el 5G, lo que va a permitir es todo esto que os he estado contando, pero claro, con las ventajas de que ya en las antenas de 5G podemos poner Edge Computing. No necesitamos hacer un despliegue en nuestros agregadores, en nuestros gateways, en nuestros routers, directamente en la antena tendremos un modelo de cloud que además ya va directamente embebido y va cercano a nuestro dispositivo. Por lo tanto, será perfecto. Cada vez los sensores serán más baratos y además este abaratamiento en la alimentación, incluso en la colocación e impresión de batería, pues nos permitirá tener dispositivos totalmente autónomos que se provisionen y se instalen de forma muy sencilla porque van autoalimentados. Y estas capacidades de red tipo 5G que nos permiten un throughput, o sea, una capacidad, un ancho de señal muy alto con una seguridad celular y además nos permiten una cosa que se llama quality of service o que sí que nos permite discriminar qué aplicaciones necesitan más ancho de banda o necesitan mejor performance de la red en cuanto a disponibilidad, pues lo podemos directamente regular con el 5G. Por lo tanto, será una tecnología que todavía celebre muchísimo más el despliegue. Una de las formas de reducir el gasto sanitario es mejorando los resultados. Concretamente, en cirugía, lo más caro no son los procedimientos, son las complicaciones. Entonces, si nosotros logramos que pueda llegar el experto a todas las demás personas, yo creo que esto va a ser muy positivo para los países llamados desarrollados. Se dejan de practicar más de 17 millones de casos en el mundo porque el cirujano no tenía la experiencia adecuada para ese caso concreto. Imaginémonos que esos 17 millones de cirujanos en esas 17 millones de operaciones hubiesen tenido la posibilidad de apretar un botón y recibir la mentorización de un experto en ese caso concreto. Yo siempre decía que lo que había que hacer es buscar un mecanismo en el cual tú casi casi desde tu despacho pudieses dar las instrucciones para seguir adelante una intervención. La cirugía ha avanzado más en los últimos 15 años que en los pasados 150. ¿Qué significa? Que el conocimiento está comprimido en un grupo específico de cirujanos con cierta edad. El 97% de los cirujanos en el mundo no pueden viajar a un congreso, no pueden tener acceso a educación continua. Por lo tanto, desde Advances in Surgery lo que se hace es transmitir esos conocimientos de la mano de los mejores cirujanos del mundo a todo el planeta de un modo gratuito. Para el hospital clínico y en mi caso como médico del hospital y en este momento como director general es evidente un placer, una oportunidad y un orgullo que nuestro hospital sea el primer hospital de nuestro país y por lo tanto de los primeros a nivel mundial de poder disponer de esta tecnología 5G. Empezamos con cirugía a distancia y probablemente pueda haber otros proyectos utilizando esta tecnología que pueden ser realmente de mucho interés para el hospital y queremos también para nuestros pacientes y para la sociedad. En el caso este en concreto se dan circunstancias muy especiales y yo creo que únicas a nivel internacional. La combinación de un talento, un equipo de cirujanos de élite, en este caso liderados por el doctor Lassie, una infraestructura de quirófano altamente digitalizado que es única probablemente en el mundo, el Optimus, que está en el hospital clínico. Y un equipo de desarrollo de software, el equipo de Ice Channel, que ha desarrollado unas aplicaciones de realidad aumentada increíbles. Yo soy un cirujano, estoy operando en Kuala Lumpur y tengo un caso específico con un paciente y una complicación muy concreta. ¿No sería fantástico tener al mejor cirujano del mundo en esa complicación concreta diciéndote qué hacer en ese momento específico? Pues eso es el Telestration, la capacidad de llevar el conocimiento acumulado de un cirujano a otro a tiempo real. Cuando una persona tiene menor experiencia que otra o tiene una duda, conecta con nosotros. Cuando la duda es una duda técnica, nosotros simplemente pintando en un ordenador le das la información completa a la persona. El cirujano en el punto remoto entra con su tablet, por ejemplo, accede a la cámara número 3, que es la paroscópica número 3, por ejemplo, y tiene exactamente la misma visión que tiene el cirujano operando. Por lo tanto, puede actuar como segundo cerebro. La limitación de la complejidad de la cirugía con esta técnica no existe. Más bien yo diría todo lo contrario. Se puede hacer desde la más simple, más fácil, hasta la más complicada. Estamos convencidos que una tecnología 5G, más segura, más rápida, casi más instantánea, puede ayudar muchísimo, básicamente, al control remoto de determinadas circunstancias. El impacto de las tecnologías móviles, sobre todo a nivel social y económico, maximizarlo y liderar desde nuestro país esta revolución tecnológica es nuestro objetivo. Si yo doy una instrucción y hago un dibujo en un momento específico, un segundo después va a haber cambiado de posición posiblemente ese órgano. Por lo tanto, no era implementable el Telestration hasta no tener una latencia correcta. ¿Por qué es tan importante el 5G? Porque pasamos de 4 segundos a hablar de milisegundos. Por lo tanto, el rango de cirugías que se pueden mentorizar se amplía notablemente. Si me operan una rodilla, pues la rodilla va a estar en la misma posición, más o menos. Pero si hablamos de un colon, si hablamos de la parte gastrointestinal, pues es muy complejo y es obligatorio tener un tiempo real, porque si no ponemos en riesgo al paciente. Yo creo que el 5G no nos damos exactamente cuenta de lo que va a poder cambiar nuestra forma de vida. Ya lo hizo en su momento Steve Jobs, a ver si el 5G lo hace también. Bueno, no quiero entretener más, pero como veréis, lo que viene en cuanto a posibilidades, si al mundo le interesa las cosas, es interesante, pues si le añadimos soluciones ya mucho más futuristas. Esto se desarrolló el año pasado con el clinic, durante el Mobile World Congress del año pasado, lo que sería un gemelo digital para un quirófano, en el cual alguien podría apoyar o mentorizar durante una operación. Ya estamos viendo también robots que si llegan a tener una latencia en las comunicaciones por debajo de 20 milosegundos, una persona en remoto podría manejarlos, en cuanto a un quirófano o un robot. Evidentemente siempre va a tener que haber un cirujano local que esté supervisando todo esto, pero como se dice, que la persona más experta en hacer una operación concreta pueda tanto mentorizar como finalizar ese último punto de la operación, que a lo mejor es clave y que tenemos a la persona más correcta para hacerlo, pues bueno, cambiará seguramente nuestras vidas. En cuanto a la arquitectura de aplicaciones, tenemos tres modelos. Tenemos uno centralizado bajo plataforma única IoT, lo más evolucionado, lo más, digamos, lo más complejo en cuanto a tener una única plataforma IoT sobre la que se desarrollan también las aplicaciones. Tenemos una descentralizada en bus, que tenemos un bus IoT sobre el cual las aplicaciones de negocio toman datos, como os comentaba anteriormente, o tenemos el caso de empresas que tienen totalmente setas para cada una de las aplicaciones IoT y esta aplicación IoT, por así decirlo, hace todo. Hace la conexión con los dispositivos, las reglas con los dispositivos, la gestión de infraestructura, la gestión de los datos y la gestión de negocio en sí. Tendencias. Cada vez que estamos más moduros en una organización IoT, normalmente tendemos a implantar una plataforma IoT sobre la que al menos en el operacional, en todo lo que tiene que ver con la gestión inicial de esos datos, aunque luego no hagamos ahí la inteligencia artificial, el business intelligence o el procesado complejo, pero al menos en lo operacional lo haremos ahí. Una forma sencilla, teniendo un bus IoT, al menos permitimos que desarrollemos aplicaciones IoT que no van totalmente embebidas dentro de una plataforma. Por tanto, a lo mejor es una forma que es más sencillo o más barato o más fácil, porque no siempre es fácil encontrar recursos que sepan programar en este tipo de plataformas, movernos a este modelo de bus IoT y después dar un salto a una plataforma. Sí que es verdad que los ecosistemas de soluciones actuales, el mercado, hay mucha más plataforma solución totalmente aislada, totalmente con una aplicación end-to-end. Aunque si queremos un control total, una uniformidad y una seguridad, pues el irnos hacia plataformas será más clave. Pros y contras, un poco lo que os comentaba, hacia la izquierda nos vamos hacia mayor precio, pero también indica una mayor madurez y precio se puede reducir en cuanto a sinergia con otro tipo de aplicaciones y significa también, normalmente, control, cumplimiento de regulaciones, significa mayor madurez en cuanto al estado de nuestros servicios IoT, pero claro, las plataformas también tienen un coste. Cuanto más nos vamos a hacer a la derecha, pues el tener totalmente aplicaciones aisladas que hacen todas las labor, la escalabilidad es mucho más pobre, el control de la seguridad, si nos vamos a tener distintas aplicaciones, si solo tenemos una, a lo mejor es el ideal, o solo tenemos dos, pero el cumplimiento, la homogenización y la estandarización es muchísimo más compleja y, como os digo, muchas veces una solución intermedia en el que tenemos una centralización del bus, de la captación, de la gestión de infraestructura, de la gestión de comunicaciones y únicamente captamos los datos para las aplicaciones de negocio, es un poco una solución muy intermedia, pero que se está adaptando desde muchas compañías para, por lo menos, simplificar la conexión con los dispositivos. Es una medida a corto plazo, todo lo que tiene que ver con la mensajería y con la infraestructura significa, aunque a medio o largo plazo las aplicaciones o las plataformas IoT ya tienen implementados muchos más casos, con lo cual cada día se van abaratando más y después lo que podemos ver es que también cada día las más famosas, por lo menos, el servicio profesional o el skill que tienen alrededor es mucho mayor y eso os permite también abaratar su utilización. Y yo, nada más, perdonadme que me he pasado al final casi 15 minutos en cuanto a la sesión. Cualquier pregunta que queráis hacerme, cualquier cosa, o ya a vuestra disposición. Voy a cambiar, de hecho, para poder ver las preguntas en el chat. Gracias. No sé, Juan José, si hay algún tipo de pregunta ya, no está viendo el chat. No, en principio no hay ninguna pregunta. Preguntad, por favor, si tenéis alguna pregunta a David. O sea, es que debió ser o muy abrumador o muy claro, muy conciso. Bueno, yo sí tengo una pregunta para hacerte y por si también la gente quiere animarse, yo me gustaría, a nivel de lo que has estado contando del tema de la seguridad y los riesgos, yo para ti, ¿cuál te parece a ti que es el mayor riesgo que hay en seguridad en el tema de la IoT? Yo creo que, fíjate, lo he comentado, pero lo vuelvo a incidir. El riesgo de la IoT es la volumetría. O sea, tenemos una capacidad de proceso normalmente en cada uno de estos sensores o cada una de estas máquinas que controlamos por la IoT. Y claro, cuando tenemos un problema, no tenemos un problema en una máquina. Es que los grandes, las grandes compañías del IoT a lo mejor están manejando 10 millones de máquinas, 20 millones de máquinas. Esto, una vez que tenemos un problema de seguridad y alguien ha penetrado, alguien ha implantado un malware, alguien ha hecho cualquier cosa, primero la capacidad de proceso que tiene para hacer otras cosas maliciosas es altísima y después la forma de controlarlo, la forma de pararlo, la forma de impedirlo es también muy complicada. Por tanto, cualquier intervención ya desde el diseño y la ejecución del proyecto en seguridad es un más y cualquier revisión periódica, auditoría, es un más también porque hace falta. Además de que estos sensores, estos elementos sean actualizables, porque si no, correremos el riesgo de que no podemos cambiarlos y asumimos que pueda pasar cualquier cosa en el tema de seguridad. ¿Será decisiva? Había visto una pregunta hace un momento, pero no puedo ver. Había una pregunta de teleasistencia. Vale. La teleasistencia será decisiva para un sector estratégico con el de la salud porque ampliará el acceso al conocimiento y la especialización médica o de cualquier otro sector. ¿Algún ejemplo más? Bueno, en sector salud está claro que la teleasistencia ahora mismo es un más, pero desde el sector salud estamos empezando a ver cosas que a mí me parecen, no sé, muy básicas y que me resultaban que me resultan llamativas que no estuvieran hasta ahora. Por ejemplo, ahora estamos desarrollando un proyecto con una compañía farmacéutica que desarrolla tratamientos oncológicos y claro, esos tratamientos oncológicos la persona se los toma en casa. Entonces, el saber si la persona se los está tomando de forma correcta y a la hora correcta es clave para luego entender primero, si a esta persona no le pasa nada, segundo, si además el tratamiento tiene un resultado porque no está aplicando bien el tratamiento como tal en una casa que al final pues tiene sus riesgos y la parte de conocimiento pues nadie en casa somos médicos. Entonces, cosas tan sencillas como tener un control de peso adaptado a una pequeña cajita donde la persona tiene su tratamiento y lo único que va haciendo es tomarlo en determinadas horas y alguien en remoto está monitorizando que esto está yendo bien son cosas muy básicas pero de verdad que nos van a que nos van a cambiar la vida por lo tanto en el tema de salud hay muchísimas aplicaciones y muchísimas aplicaciones que están apareciendo no simplemente la teleexistencia. En cuanto a la experiencia del cliente que ibas a comentar ¿a qué cliente te refieres? La experiencia del cliente que ibas a comentar qué casos de éxito hay no sé a qué cliente concreto estás estás haciendo mención pero sí, Juan Carlos Gómez Vargas no sé si puedes incluir el que él mencionó no sé a cuál te estás refiriendo no sé a qué cliente te estás refiriendo pero también claro, bueno, no es un tema de que sea una asignatura pendiente la capacidad de autonomía de las baterías es un tema al final físico y sí que es verdad que en las baterías la capacidad de las baterías los costes de las baterías es un tema que está cambiando drásticamente pero es una limitación evidentemente lo bueno que está cambiando el precio de las baterías está cambiando la capacidad de almacenamiento de las baterías y está cambiando las necesidades de energía de pico de energía que tienen los sensores por el tipo de redes que utilizan entonces esto está haciendo que finalmente tengamos sensores con muchísima capacidad con muchísima más capacidad de número de transmisiones y eso al final hace que tengan muchas más capacidades de transmisión es un limitante en cuanto a físico sí pero ya con las capacidades que hay en aplicaciones no sé te pongo otro caso de ejemplo real además pues hay una compañía ya que tiene dispositivos de tres años que para el tema de cadena de frío los implanta dentro de las cajas las cuales llevan un producto que tiene que estar mantenido a cadena de frío y la empresa que distribuye este producto está haciendo la trazabilidad de su cadena de frío a través de la empresa de transporte porque sabe exactamente lo que está habiendo porque ese sensor tiene una batería y transmite cada n tiempo las temperaturas que acumula cada n minutos dentro de la caja esto es una realidad bueno yo creo que con esto podemos dar la sesión por finalizada si no tenéis ninguna pregunta más os dejo el enlace a la encuesta de satisfacción que es muy importante que nos la respondáis y nada más simplemente darte las gracias David por la sesión y por habernos ilustrado en este mundo tan digamos que no casi tan futuro sino tan presente ya de la IoT Muchas gracias a vosotros y un placer compartir sesión con todos vosotros Muchas gracias